La Escala, México Quisiera estar contigo en algún lugar Junto al mar, en donde nadie nos pueda encontrar Nadie lo encontrar, y así los dos podamos expresar Con libertad de ser una historia donde no hay final Donde no hay final, lastima solo es ilusión Es un sueño, es una confusión Y ahora me queman llamas de amor Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer ¿Qué puedo hacer? El estilo progresivo del grupo Digo voy a estar, vamos a imaginar Es el lugar en donde todo va a ser realidad Va a ser realidad Mi vida eres tú y solo tú estarás En mí pensar Si esto es solo un sueño, no hay que despertar No hay que despertar Lástima solo, no hay que despertar Lástima solo es ilusión Es un sueño, es una confusión Y ahora me queman llamas de amor Y ahora me queman llamas de amor H.S.A. Company Workstation H.S.A. Company